Bienvenida, Graciela Ocaña, precandidata a diputada nacional por Juntos. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por recibirme. Estoy muy encantada de estar acá. Bueno, gracias Juan Manasoni que ha acompañado a Graciela. ¿Cuándo llegaste, Graciela, a Tandil? Hace un rato. Estuve en una reunión con los voluntarios, charlando un poco con Juan y ahora aquí. Luego me voy a ir a una reunión con adultos mayores, así que tengo una agenda interesante a la ciudad. Bueno, adultos mayores, ya que lo mencionás, uno de los rubros más golpeados que le han pasado muy mal realmente en esta pandemia. ¿Qué es lo que hay pensado para ellos? Bueno, como vos decís, son los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia, no solamente porque lamentablemente... A ver, Graciela, vamos a esperar un poquito que tenemos un problemita técnico con el micrófono, así que mientras los chicos de técnica van solucionando este tema, yo les cuento a la gente que se puede comunicar con nosotros, a nuestro WhatsApp, que es el 2494062800. Les comentaba que Andrea ha vuelto de sus vacaciones, así que, Andrea, si llegás, se incorpora también a la nota. Bueno, vamos a esperar que los chicos lleguen. Graciela Ocaña, mil disculpas, pasan estas cositas en vivo. No, por favor, pasan, por supuesto. Bueno, nos decías de este encuentro que vas a tener con adultos mayores. Sí, así es. Y la propuesta para ellos. Nosotros tenemos un enorme compromiso con ellos, que han sufrido tanto las consecuencias de la pandemia, que aparte han sufrido también las consecuencias económicas del gobierno de los Fernández, ¿no? Porque, lamentablemente, los jubilados y pensionados son los que más han sufrido y se ha hecho un enorme ajuste sobre sus jubilaciones y pensiones. Primero, la primera medida que tomó el gobierno fue justamente suspender la movilidad jubilatoria y esto ocasionó un retraso de sus ingresos. Nosotros estamos proponiendo con Diego Santilli que creemos que hay que trabajar mucho por los adultos mayores y en ese sentido tenemos dos propuestas. Una, impulsar la ley que es justamente integral, que reúna todas las políticas para adultos mayores. Creemos que se tiene que trabajar un envejecimiento saludable y, por otro lado, también la creación del defensor de la tercera edad, porque no existe y muchas veces el jubilado y el pensionado para hacer viable ese derecho tiene que recurrir a la justicia o no tiene nadie que enfrente y defienda esta situación. Por lo cual, nosotros creemos que es muy importante la creación de esta institución para ayudar a resolver muchas de las problemáticas de los adultos mayores. Sí, los adultos mayores han sido, la verdad, olvidados durante muchísimos años. No cobran bien, no tienen a dar todo lo que deberían tener. Sí, por ejemplo, con sus prestaciones, tanto del PAMI como del IOMA, que muchas veces son totalmente deficitarias, no les dan la atención, porque otra de las consecuencias de la pandemia, aparte, por supuesto, de la ruptura de los lazos de amistad con su familia, todas las consecuencias psicológicas que eso ha traído, que por supuesto para toda la población, pero para los adultos mayores mucho más, a esos sumales que han perdido contacto con su servicio médico, que para un adulto mayor es algo muy importante, que es la consulta, que es el seguimiento de sus patologías habituales, y eso se ha perdido y en muchos casos, a pesar de que estamos en una etapa distinta de la pandemia, siguen sin poder restablecer esos lazos. Bueno, quería picotear en varios temas, hablaste del IOMA en la ciudad de Tandil, bueno, específicamente en muchos lugares, pero en la ciudad de Tandil se está haciendo un reclamo muy fuerte porque es una obra social que recauda obligatoriamente mucho dinero, pero después en las prestaciones no le pagan a los médicos realmente lo que deberían por un intercambio justo, si hablamos de eso, ¿no? Sí, sí, porque si no vos, es como un juego, vos decís que vas a prestar, pero si no pagás obviamente no vas a tener las prestaciones, y eso es un poco lo que sucede, hay atrasos, aparte bajos aranceles a los profesionales, y eso tiene que revertirse porque como vos decís, es una obra social obligatoria, es decir, que el bonaerense, el empleado público, el jubilado bonaerense, o el docente, no puede migrar a otra obra social, policía, ¿no? Entonces es muy importante que la obra social funcione y lamentablemente no está sucediendo en este último año. Vos tenés, a lo largo de todos tus años, has denunciado muchas situaciones, no sé, el plan Cunita que ahora vuelve nuevamente, las vacunas que se mandaron al sur, tantos temas, ¿tenés miedo en algún momento de estas denuncias que venís realizando? Yo soy humana, como cualquiera podría tener el mismo miedo, pero también tengo la convicción de que si no vamos al frente, que si no damos la cara, que si no terminamos con el robo del dinero público, que en definitiva es el dinero de todos los argentinos, no vamos a cambiar el país. Por eso lo hago, y por eso también es tan doloroso todo lo que pasó en la pandemia, no esto que vos decías, las vacunas que se mandaron al calafate, el vacunatorio VIP. Por suerte hoy la Cámara ha reabierto la causa y esperemos que la jueza pueda encontrar a los responsables, porque obviamente no es un tema ético. Hay alguien que se robó la vacuna de un médico o de un adulto mayor y eso como consecuencia pudo haber costado vidas, pudo haber costado una enfermedad para esa persona que es la que tenemos que cuidar, que son dos de mayor riesgo. Ya la tenemos aquí, le doy la bienvenida, después hablaremos de todo este tiempo, mi compañera Andrea Sánchez, que la sumo, la sumo aquí a esta charla que tenemos con Graciela Ocaña, precandidata a diputada nacional por Juntos. Hola Andrea, bienvenida. Hola Cecilia, buen mediodía para vos, para todos los oyentes, por supuesto, y la bienvenida a Graciela aquí de Paseo por la Ciudad. Bueno, aprovechamos la oportunidad para preguntarle, Graciela, ¿queda todavía lo que es este año legislativo? Parece que después de las PASO van a comenzar a sesionar de manera presencial. ¿Qué es lo que queda en agenda importante para debatir durante 2021? ¿Y cuáles serán los temas que llevará para lo que sería un nuevo periodo legislativo? Bueno Andrea, mira, nosotros tenemos una agenda que es bastante distinta a la que tiene el frente de todos, por eso es tan importante esta elección de ahora de septiembre, del 12 de septiembre, pero también la de noviembre, es fundamental, porque se van a constituir las nuevas mayorías o los nuevos equilibrios de poder en el Congreso. Si nosotros queremos llevar una agenda, que es la agenda de preocupaciones que tiene la gente, que tiene que ver con proyectos respecto de la inseguridad, queremos que se trate el nuevo Código Procesal Penal para evitar que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. Nosotros queremos trabajar en proyectos que tenemos para reconvertir los planes sociales en empleo, porque la verdad es que la mejor política social es el empleo que te permite progresar, lo otro te permite sobrevivir. Y la verdad es que hay muchos millones de argentinos que en los últimos 10 años han cobrado un plan social y solamente han sobrevivido. Tenemos que cambiar esas expectativas. Tenemos proyectos educativos, los proyectos que comenté respecto de la tercera edad. Queremos llevar la agenda de discutir en serio una reducción de impuestos, de generar un proyecto para el empleo joven. Reducción, cuando hablas de reducción de impuestos, ¿a qué te referís? Bueno, básicamente queremos discutir una reforma impositiva. El gobierno nacional en el último año y medio ha aumentado 16 de los impuestos existentes y ha creado 3. Bueno, fueron muy criticados ustedes como gobierno por la cantidad de impuestos y el monto también. Bueno, vos sabés que justamente el gobierno de Mauricio Macri en su momento, en el 2018, se firmó un pacto fiscal con todas las provincias argentinas para la reducción de impuestos, como por ejemplo ingresos brutos. Nada de eso sucedió y esto es lo que hay que trabajar en la Argentina. La gente te dice, mira, nosotros necesitamos que nos bajen impuestos. Con cualquier sector productivo hablas con el comerciante, hablas con un chacarero, hablas con una pyme y todos tienen la misma problemática. Se podría generar trabajo si podemos avanzar en estas propuestas. Esto sería esto que muchos no quieren que la reforma laboral. No, no estamos hablando de una reforma laboral, estamos hablando de dar incentivos para generar empleo, que creo que es lo que la Argentina necesita y es la única forma que vamos a salir adelante. Y lo otro es, la agenda del gobierno es otra, que no es la agenda de la gente, es la agenda de la impunidad para Cristina, para sus funcionarios, es la toma del Ministerio Público Fiscal. Entonces, nosotros queremos que haya un equilibrio de poder y por eso necesitamos que en esta elección tener más representantes de la oposición. Andrea. Sí, quería preguntarle a Graciela porque la hemos escuchado cuando, no particularmente a ella, pero sí hemos escuchado esto en relación a cuando cambiemos, juntos por el cambio, era gobierno, hoy oposición. Se habla de la posibilidad, hoy toma masa este guante, se habla de la posibilidad de generar mecanismos para crear 10 puntos básicos, un consenso entre todas las fuerzas políticas en decir, bueno, estas serán las políticas de Estado del país. ¿A cuáles podría adherir y con qué cuestiones no tranza, Graciela? Dice, no, este punto, la verdad, estamos totalmente en desacuerdo con lo que hoy sería el oficialismo. Bueno, nosotros no transamos con la impunidad, digamos. Nosotros no vamos a transar con impulsar las reformas a la ley del Ministerio Público o la reforma judicial que no resuelve el problema que los ciudadanos percibimos de la justicia, es decir, que la justicia sea más rápida, que los delincuentes estén presos y que los ciudadanos estén libres, que las causas no se extiendan a niares y se encuentran responsables. Nosotros queremos una reforma judicial seria, pero no es la que propone el oficialismo. Y por otro lado, hay políticas públicas que nosotros estamos de acuerdo. Por ejemplo, vos sabés que nosotros estamos impulsando la boleta única de papel. Es un proyecto que hemos consensuado en el marco de la Fundación RAP con todos los sectores políticos de la Cámara de Diputados de la Nación. Está presentado el proyecto. Lamentablemente es el kirchnerismo el que no quiso avanzar este año, no sé si para estas elecciones, pero quizás para la próxima, tener este mecanismo que permite gastar menos dinero, permite que se transparente el sistema electoral porque se acaban algunas avivadas como son las robos de boletas o el tema que mucho sucede con el clientelismo, con el voto en cadena. Cuidamos el ambiente porque no es necesario tener tantas boletas, se hace un padrón electoral y en eso hay consenso. Y sin embargo, mirá, no hemos podido avanzar. Queremos impulsar una serie de iniciativas. Nosotros no estamos tampoco de acuerdo en la creación de impuestos o en volver a cobrar impuestos a la riqueza, por ejemplo, como aprobó el Frente de Todos. Ahora, la verdad que lo de Massa no se entiende porque un día con Cristina dice que quiere que el Congreso tenga mayoría del Frente de Todos para que puedan imponer sus proyectos y al otro día dice que quiere haber consenso. Nosotros estamos dispuestos a discutir porque obviamente creemos que hay puntos que deben llegarse a consenso en las políticas públicas y que la necesidad de la gente es ahora, no es dentro de dos años. Pero también creemos que tiene que ser algo serio y no solo un enunciado. Massa lo podría haber hecho, por ejemplo, con la boleta única de papel. Gracias, Graciela. Lamentablemente las estadísticas marcan que 6 de cada 10 jóvenes universitarios recibidos desean irse del país. Y por otro lado, los que no han estudiado, la mitad no han terminado el secundario. Es una situación muy compleja la de los jóvenes. ¿Se está pensando en ellos, en darles un incentivo a aquellos que se han recibido y no encuentran en la Argentina un trabajo digno, bien pago para poder subsistir? ¿Qué medidas tienen pensadas? Bueno, estamos proponiendo una propuesta que Diego Santilli lanzó hace dos semanas, una ley de empleo joven, justamente para los jóvenes de entre 18 y 35 años, en donde por 5 años las empresas que tomen jóvenes no paguen las cargas sociales. A nosotros nos parece que es una iniciativa que puede generar mucho desempleo para que muchos de estos jóvenes que se han capacitado puedan encontrar una salida laboral y también trabajar para que aquellos chicos, nosotros necesitamos que los chicos vuelvan a la escuela, urgente. Hay casi 300.000 chicos que han perdido contacto con el sistema... Hay casi 300.000 personas que desaparecieron del sistema educativo, necesitamos ir a buscar uno por uno, necesitamos saber cuál es el estado de la educación, por eso proponemos que se hagan las pruebas a aprender para saber cuál es el estado actual y qué política tenemos que llevar adelante. Muchas de las cosas que tienen que ver con innovar en las currículum, digamos, nosotros vemos lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, donde se introdujeron inglés a partir del primer grado, donde se introdujo romántica en los últimos años, entonces está formando a jóvenes para el futuro, tenemos que ir y analizar todas estas reformas que son necesarias. Y por otro lado, en nuestra provincia, y yo diría que a nivel nacional, también tenemos que tener escuelas que puedan llevar adelante esa educación que necesitamos con internet y con todos los edificios acorde a lo que los chicos necesitan. Andrea, la última porque nos vamos a quedarlo sin tiempo. Sí, por supuesto. Pensaba que, bueno, la educación tiene que ser, sí o sí, un tema estructural, ¿no? Y pensaba que muchos de estos chicos, que más allá de quedar desconectados por una cuestión de herramienta digital o, bueno, porque la pandemia lamentablemente así lo dispuso, muchos de esos chicos ni siquiera tienen el combustible, ¿no? Para ir a la escuela, para sentarse en un banco y para entender. ¿Qué pasa con la pobreza, Graciela? Para tantos años, aumenta todo el tiempo, la verdad que son los índices escalofriantes. ¿Cómo se hace para buscar precisamente el equilibrio o para que todos lleguen a tener la oportunidad de no solo asistir a la escuela, sino entender los contenidos? Bueno, a mí me parece que evidentemente toda la política social, o sea, los planes sociales no pudieron resolver la pobreza de la Argentina, al contrario, te diría que se ha aumentado. Por eso es necesario transformar esos planes en trabajo, que es lo único que incluye. Graciela, vos sos muy autocrítica de la gestión pasada, siempre estás haciendo autocrítica. ¿Qué es lo que vos decís, bueno, en el gobierno anterior nos equivocamos y hoy tenemos que cambiar? Yo creo que todos aprendimos de los errores, porque es, digamos, por supuesto, si vos no haces introspección y no reconoces que te equivocaste, la verdad es que uno vuelve a cometer los errores. Entonces es muy importante el reconocimiento de lo mismo. Yo creo que el mayor error quizás haya sido no profundizar muchas de las cuestiones que la sociedad esperaba, de algunas políticas que la sociedad esperaba que nosotros lleváramos adelante. Graciela, ya para ir finalizando, agradeciéndote, ¿por qué deberían votarte? Bueno, Cecilia, gracias por la pregunta. Porque si queremos un Congreso donde no se puede ir por todos, si queremos un Congreso donde haya mayor transparencia, decisión, creo que nos tiene que votar a nosotros. La lista nuestra sintetiza experiencia de gestión, como en el caso de Diego Santilli, en un tema que aflige a todos los bonaerenses, como es la inseguridad, en temas como educación, tenemos a Ale Finocchiaro, que también integra nuestra lista, tenemos personas que tienen mucha experiencia en la parte legislativa, como es Juan López o Marcela Campagnoli, o en mi caso. Y yo creo que es una lista que está apoyada aparte con intendentes muy exitosos de la provincia de Buenos Aires y por todos los sectores de Juntos. Así que espero que nos acompañen. Es muy importante decirle a todos que votar es central, porque si tu voto no está en la urna, falta tu voz en el Congreso. Y especialmente a los adultos mayores que no tienen obligación, les pedimos que vayan a votar porque votar es seguro. Sin dudas. Graciela, muchas gracias por la visita a la ciudad y a nuestro piso. Gracias Juan Manazón por acompañarnos. Graciela Ocaña, precandidata a diputada nacional por Juntos.